Estamos viviendo un momento fantástico. Quitemos la pandemia, limpiemos este momento, pero estamos viviendo un momento fantástico donde podemos alinear nuestros valores y las pasiones que tenemos con los nuevos modelos de negocio que podemos generar. Hay muchas herramientas, hay muchas tecnologías y está la apertura mental de mucha gente, de la sociedad para ir avanzando. Y cuando te digo alinear nuestros valores, nuestras pasiones, yo lo que propongo es crear un futuro para todos. Yo creo que tenemos la oportunidad de ir creando un futuro mejor, más humano y más ético en todas las industrias. Yo creo que es una oportunidad de construir que tenemos esta generación. Tal vez los más chicos, yo también medio dinosaurio, pero me fui ajustando y cambiando. Pero es un momento fantástico para pensar para mejor, para ser más humanos y tener un comportamiento más ético. Y el comportamiento ético es cuidar el medio ambiente, todo lo que ya sabemos, esas megas tendencias que hableando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!